Curista revela la lista de fanáticos del régimen que servirán de testigos contra Monseñor Rolando Álvarez. Además, organizaciones de derechos humanos demandan a la comunidad internacional proteger a los migrantes nicaragüenses. Y el mundo conmemora el natalicio del padre del modernismo, el poeta nicaragüense Rubén Darío. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo puso en marcha su andamiaje judicial para inculpar a Monseñor Rolando Álvarez por los supuestos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas. El abogado Yader Morazán, experto en Administración de Justicia y exfuncionario del Poder Judicial, reveló que el régimen usará 16 testigos en el juicio político contra el obispo, del cual no se conoce fecha de inicio. El abogado explicó que la jueza sandinista de Managua, Nadia Camila Tardencilla, inició las diligencias de organización del juicio en contra de Monseñor. Según Morazán, una de las testigos es la propagandista del régimen Elba Marina Rayo, quien trabaja en Radio Insurrección, la cual opera dentro del departamental del partido de gobierno FSLN. Es conocida por dirigir la represión de abril de 2018 y, antes de ese juicio, hasta abrazaba a Monseñor Álvarez. Otra de las testigos de la dictadura es Gabriela Alejandra Rayo Castro, esposa del sobrino del supuesto jefe de los paramilitares de Matagalpa y es conocido como La Lozosa. En la lista también aparece Emiliano Antonio Pérez Castro, quien es hermano del excomisionado Marvin Pérez. Morazán afirma que el hombre tiene familiares que trabajan en la Corte Suprema de Justicia y lleva años queriendo entrar a trabajar al Estado. El régimen buscó además una trabajadora del Ministerio de Educación, un defensor público de Matagalpa y al sonidista de la alcaldía matagalpina Nieves Hernández, quien trabajó en una radio católica y era hasta conductor de sacerdotes. El abogado también reveló que el régimen inició a la vez las diligencias de organización de juicio en contra de los sacerdotes y laicos de la diócesis de Matagalpa, que se encuentran presos en el Chipote desde que fueron sacados a la fuerza de la Curia Episcopal, donde acompañaban a su obispo durante el asedio policial en agosto pasado. Escuchemos a la doctora Vilma Núñez de Ascorcia, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos Zenit, quien nos brinda su análisis sobre esta situación. El Zenit rechaza con indignación ante la comunidad nacional e internacional este desafío a la inteligencia, esta falta de respeto y un descaro sin límites de este gobierno. Al presentar esa lista de testigos, que no se le pueden llamar testigos, Estas prácticamente son, como se dice en el lenguaje popular, francotiradores, que van a decir en la farsa judicial que se está montando lo que el régimen quiere que diga. ¿Hay alguna diferencia en cuanto a estos testigos con respecto a los anteriores? En estos procesos que prácticamente son repetitivos con los mismos esquemas, no digamos procesales, sino con estos mismos esquemas de predaricato, que es lo que se realiza en cada una de las audiencias, en cada una de las farsas judiciales. En algunas ocasiones han llenado prácticamente de las declaraciones con policías que llegan a decir lo que hicieron, lo que capturaron supuestamente y lo que ellos interpretan de lo que supuestamente capturaron. No han habido declaraciones sobre los hechos. En este pienso que quieren escalar el nivel de falsedad, el nivel de testigos falsos, porque algunos de ellos han sido personas cercanas a la diócesis de Matagalpa. Y entonces supuestamente podría ser que lleguen a inventar o a relatar hechos de los que supuestamente ellos conocieron o ellos se dieron cuenta o a ellos los hicieron participar, llegando incluso a una serie de autoimplicación. Yo veo allí una... me imagino, porque ahora todo uno solo se lo imagina, solo puede prever lo peor en cada una de las situaciones. Y definitivamente el mensaje... yo no tengo expectativas, no hay ninguna señal de rectificación de parte de este régimen. Más bien hay un mensaje claro y directo que tiene prácticamente... es terminar la resistencia que mantiene de diferentes formas, de forma callada, de forma más o menos abierta, de acciones así esporádicas, pero sobre todo manteniendo en lo más hondo de su alma toda la gente su rechazo y condena a esta tiranía que se nos ha impuesto. Ellos lo que quieren es enviar un mensaje para silenciar, diciendo aquí nadie nos mueve. Nos están, como dicen, subiendo la parada, pues también definitivamente debemos realizar nuestro compromiso para seguir luchando. La lucha por los derechos humanos en el mundo, en todas partes, nunca ha sido fácil, y mucho menos en aquellos países donde se han instalado dictaduras tan crueles, tiranías tan nefastas como la que se vive en Nicaragua. Organismos de derechos humanos que conforman la denominada Coalición Nicaragua Lucha exigieron a la comunidad internacional proteger a los migrantes nicaragüenses que huyen de la crisis sociopolítica del país y se encuentran con obstáculos en su tránsito y destino. Las 17 asociaciones firmantes demandaron a países de tránsito como Honduras, Guatemala y México cumplir sus deberes de garantizar el acceso efectivo a la protección internacional a las personas migrantes, cuya vulnerabilidad se ha incrementado y complejizado por restricciones de acceso. En cuanto a las nuevas medidas migratorias implementadas en Estados Unidos y Costa Rica, la coalición afirmó que con esas normas se expone al peligro a miles de personas, el desplazamiento forzado, además son contrarias a los estándares universales e interamericanos. También les recordaron a las naciones que el éxodo masivo de nicaragüenses es consecuencia directa de una política de estado de expulsión. El régimen de Daniel Ortega aprovecha para resolver económicamente su sostenibilidad, destruye el tejido de resistencia y profundiza la constante violación de derechos. Las cifras de migrantes nicaragüenses son históricas. Al menos 210 mil personas se vieron forzadas a huir del país en el 2022. El abogado Juan Carlos Arce, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, nos brinda detalles. Recordar que el deber de protección de estas poblaciones es una obligación de la comunidad internacional, de los países de tránsito, pero también de los países de destino de las poblaciones refugiadas y migrantes. Queremos también pedir al Sistema de Naciones Unidas, a las agencias para la protección de los migrantes, a las organizaciones internacionales para los migrantes, así como al sistema interamericano y a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, actuar presionando a los países conforme a su responsabilidad, recordando que las personas solicitantes de asilo se enfrentan a condiciones de inseguridad y violencia extrema con fronteras agresivas, violentas y con controles migratorios insensibles a los elementos de protección. Alertamos sobre el riesgo de retroceso en cuanto a estas políticas migratorias regionales. Queremos alertar también ante la decisión del gobierno de Costa Rica de modificar el reglamento de refugios sobre el otorgamiento de permisos laborales y la categoría especial temporal para personas nacionales de Nicaragua, Cuba y Venezuela. Lamentablemente, estas medidas, lejos de favorecer la protección de las poblaciones migrantes y desplazadas forzadas, provocan incertidumbre en la población solicitante de refugio por la falta de información del nuevo proceso. Asimismo, estas medidas precarizan aún más sus condiciones de vida al dificultarles el acceso a un empleo. Queremos destacar la obligatoriedad que tienen de garantizar el debido proceso y el estándar de la garantía al derecho sustantivo, como por ejemplo los derechos laborales. Queremos llamar la atención en relación a la población nicaragüense que en este momento sufre, sin duda alguna, las consecuencias de una de las peores dictaduras en América Latina. Una dictadura que se sostiene sobre la base de la represión, sobre la base de la crueldad y sobre la base del desplazamiento forzado. En el sentido de que gracias a los centenares de miles de nicaragüenses que han salido del país producto de la represión, esta dictadura ha logrado de alguna manera obtener un cierto nivel de oxígeno. Queremos también denunciar la necesidad de que la comunidad internacional la estuve frente a lo que está ocurriendo en Nicaragua. Nicaragua conmemora el 156 aniversario del nacimiento del poeta nicaragüense más destacado, Félix Rubén García Sarmiento, conocido como Rubén Darío. La princesa está triste, ¿qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro, está mudo el teclado de su clave sonoro y en un vaso olvidada se desmaya una flor. Rubén Darío trascendió por obras como Azul, publicada en 1888, Rosas Profanas en 1896 y la considerada más trascendental Cantos de Vida y Esperanza, publicado en 1905. Entre los poemas que más se conocen del nicaragüense están a Margarita de Baile, Lo Fatal, Marcha Triunfal y Sonatina. El mundo también recordó al insigne poeta. La Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense de Madrid reseñó este día que Darío fue un niño prodigio, poético que ya publicaba versos a los 13 años. Además, resaltó que la biblioteca custodia el fondo personal de Rubén, formado por casi 5.000 documentos, materiales producidos entre los años de 1893 y 1983, relativos a su actividad diplomática, literaria y su vida personal. Por su parte, el embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Kevin Sullivan, manifestó a través de sus redes sociales que se une al pueblo de Nicaragua a celebrar el natalicio del príncipe de las letras castellanas, Rubén Darío, y recalcó que su obra sigue inspirando a generaciones de nicaragüenses a ver lo bello y lo solemne en lo cotidiano, a pesar de las adversidades. Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura, porque esa ya no siente, pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Los restos de Rubén Darío se encuentran bajo un león triste esculpido en mármol junto con el escudo de Nicaragua en el interior de la Catedral de la Asunción en León, patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Escuchemos las palabras brindadas hace un par de años por el profesor Héctor Darío Pastora del Movimiento Mundial Dariano. Padre de la patria, porque Darío es el nicaragüense más universal, la referencia civilizada y culta. Lo único que tenemos en Nicaragua, pero desde luego no esperemos jamás en esta tiranía Ortega Murillo, que en Puerta sea proclamado padre de la patria, porque para ellos padre de la patria es Augusto César Sandino, pero sí, vamos a proseguir en esa campaña que ya tiene fuerza. ¿Por qué héroe? Él le llamaron héroe nacional. Héroe nacional está bien, respetemos a los héroes nacionales, empezando por un paisano suyo, por don Tomás Ruiz, desde luego con Miguel Arreinaña, su Dolores Estrada, de verdaderos próceres, héroes y próceres, pero ellos a partir de 1979 prostituyeron la dignidad y el título de héroes y de próceres. Darío no puede estar dentro de ese marco de próceres nacionales ni de héroes, porque la majestad y la dignidad de Darío tiene que ocupar el sitial de padre de la patria, porque él es el guía, es la luz, es el método, es el camino de la nacionalidad nicaragüense. Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy. La justicia de Daniel Ortega enjuició a la familia del opositor Javier Álvarez, quien se encuentra en el exilio. El juez de Managua, Félix Ernesto Salmerón, declaró culpable de dos presuntos delitos a la esposa e hija de Álvarez, las ciudadanas franco-nicaragüenses Yanine Horveliur Cuadra y Ana Álvarez Horveliur, así como a su yerno de nombre Félix Roy Sotomayor. Los rehenes fueron procesados a puerta cerrada en el lapso de dos días, acusados de presuntamente conspirar para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagar noticias falsas en perjuicio del Estado. La fiscalía pidió ocho años de cárcel para ambas mujeres y diez en contra del yerno de Álvarez. Esto nos comentó el opositor. Que una es mi esposa, la otra es mi hija y el otro es mi yerno. Y se vengan de mi persona porque no me pudieron capturar, llevándoselo a ellos y haciéndome sufrir lo indecible. Lo indecible, porque lo que estoy pasando es creo de lo peor que un ser humano puede experimentar. Esto no es más que un acto de venganza. Yo me esperaba esto, no esperaba nada bueno de este gobierno. Ellos no están en capacidad de tener empatía por la persona. No pueden sentir o aceptar de que haya personas en Nicaragua que piensen distinto a lo que piensan ellos. El dolor es enorme. Me duele el alma. Me duele cada célula. El régimen le continúa negando el derecho a la atención médica desde hace más de 15 días al preso político Jaime Arellano. Fuentes en condición de anonimato revelaron a Artículo 66 que al comentarista no le han practicado los exámenes necesarios para mantener controladas las enfermedades que padece. Tiene problemas de equilibrio y para hablar. Aún así, no le permiten practicarle una tomografía ni ningún otro examen necesario. Además, se tiene que reportar de pie seis veces al día, a pesar que le cuesta caminar. Se ha caído varias veces porque pierde el balance. Según las fuentes, parece que a Arellano le ha dado un derrame, pero sin exámenes no se puede confirmar. El preso político ha perdido más de 130 libras de peso. El Foro Argentino por la Democracia en la región rechazó la invitación que hizo el presidente de Argentina, Alberto Fernández, a los mandatarios de Nicaragua, Cuba y Venezuela, a la séptima cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, conocida como CELAC, que se celebrará el 24 de enero en ese país. Además, la organización presentó una denuncia contra los tres dictadores por violaciones a los derechos humanos ante la justicia de su país. Los políticos suramericanos demandaron al presidente Fernández que suspenda la invitación enviada a Daniel Ortega, Miguel Díaz Canel y Nicolás Maduro. 4 pescadores que se encontraban desaparecidos desde el pasado viernes, tras salir a faenar desde las playas de Casares, en las costas de Dirian Bacarazzo, fueron rescatados sanos frente a las costas de Corinto tres días después. Los pescadores relatan que al descomponerse el motor de la lancha y quemarse los chisperos, se vieron obligados a tirar el ancla. Sin embargo, el mecate de fuerza se reventó, lo que causó que fácilmente las corrientes los arrastraran hasta el fondo del mar. Quienes los encontraron fueron sus compañeros de Mazachapa, Milton José Lanusa, de 34 años, uno de los cuatro pescadores rescatados, relató que les tocó tomar agua de hielo descongelado en el que llevaban los termos de pesca y comer pescado crudo que lograron atrapar. Esto dijo al medio Canal 10. Agarramos el saco de hielo y lo vaciamos en un balde y ahí se lo hizo agua y ahí tratamos de sobrevivir con el agua, porque lo más principal era el agua. Es cierto, pues, los daba hambre, pero los intentaba beberlos un poquito de agua. Y yo le dije a mis compañeros, no los aguevemos, el señor es grande y los va a ayudar. Yo le dije a ellos, hoy los vamos de aquí y los vamos a ir y así, güey, nosotros salimos y él los puso en sus manos y encendió el motor. Y lo venimos de noche, pero en 180 kilómetros donde estábamos y él puso sus manos y los encendió. Hasta acá nuestro episodio de este miércoles. Recuerde que esta y otras noticias usted la puede encontrar a través de nuestro sitio web www.articulos66.com También puede suscribirse a nuestro podcast y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter, arroba Artículo 66 Nica. Hasta la próxima.